Sé que lo que pasó después de que nos casamos pudo haber sido una desilusión. Pero te lo prometo, querida. Mandaré a Osje a Londres por un tiempo si vuelve a hacer algo así. No te he pedido que hagas eso. Tampoco estoy enojada con Osje. Yo también perdí a mi mamá. Puedo entenderla. Ella piensa que estoy aquí para reemplazarla, es normal. Sí, es verdad. Es por eso que tienes que venir conmigo, Gulzun. Así podemos ayudar a Osje que se adapte a la situación. Tienes razón, se acostumbraría rápido si fuera contigo. Pero ese no es el único problema. No tengo el derecho de hacerle eso a Dogus. Él ya lo ha pasado mal, está confundido. No tiene claro quiénes son sus padres realmente. Gulzun, superemos esto juntos. Por esa razón nos casamos. Levent, yo te amo tanto. Me enseñaste cómo amar a alguien. Pero si me aferro a alguien para poner orden en mi vida, no podré respetarme a mí misma. Por favor, entiéndeme, querido. ¡Gracias! ¡Gracias!